Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Naila Aguirre de la compañía de Inversiones Overhage y en este video quiero enfocarme principalmente en las personas que viven en el área de Tracy, California. Y quiero decirles que en esta área hay una gran demanda de compra y venta de propiedades. Hay muchas personas que viven en el área de San José, Cupertinos, Santa Clara, que les gustaría irse a vivir a aquellas ciudades porque así pueden hacerse de una casita casi casi con el mismo pago de lo que es la renta de un apartamento en esta área de San José, en las áreas más urbanas. Ahora, para las personas que están comprando una casa, ahorita es una buena oportunidad, pero las personas que están vendiendo sus propiedades quizás no sea tan buena la oportunidad. ¿Y por qué? Bueno, la razón es porque usted quizás al principio compró su casa en un valor más alto de lo que ahora todas las casas alrededor, incluyendo la de ustedes, se encuentran en lo que se basa el precio. Ahora, en esto usted puede estarle perdiendo bastante a su propiedad. Quizás también dio un entre y el valor de la propiedad está bajando, como se lo mencioné. Entonces, nosotros tenemos un programa que se llama APPS, que es por sus siglas en inglés y en el español significa asignatura de hipoteca. Y esto es específicamente para aquellas personas que no quieren irse en un foreclosure, que quiere decir una hipoteca en su hogar, o que no se quiere ir a un short sale, que es una venta de corto plazo. Ahora, si usted tuvo oportunidad de ver mi video sobre las ventas de corto plazo, o mejor conocidas como short sale, usted ya se haya enterado de que si usted vende su propiedad por medio de un short sale, cualquier cantidad que haya quedado como balance en su propiedad, usted tendrá que pagarla. Es una nueva ley que acaba de entrar este año. Entonces, usted, como quien dice, sale perdiendo en lo que es también esta venta de su propiedad. Pero por medio del APPS, que es la asignatura de hipoteca, usted va a poder darle a una persona su propiedad y que esta persona se encargue de continuar haciendo los pagos. Ahora, es lógico que esta propiedad ya va a dejar de ser suya. ¿Y cómo va a dejar de ser suya? Bueno, usted le va a firmar el título de la propiedad a esta persona, que se va a encargar de, como quien dice, tomar la rienda del préstamo de su casa, de la hipoteca. Entonces, usted le va a firmar el título de propiedad y lo único que queda como algo negativo que usted quizás pueda pensar es que su nombre todavía va a quedar en lo que es el préstamo de la propiedad. Pero quiero que tome en cuenta, su nombre solamente va a quedar por cinco años. Después de esos cinco años, usted pudo ya haber subido más su crédito porque esta persona ha continuado haciendo los pagos. Usted no se tuvo que ir a un foreclosure que le va a afectar en lo que es su crédito y no tuvo que irse a un short sale, que es lo que le va a afectar el bolsillo. Entonces, AMPS es una buena solución. Asignatura de hipoteca es una buena solución para aquellas personas que ya no quieren tener esa propiedad en sus manos, pero no hayan que hacer sin que les lastime el bolsillo ni el crédito. Muchas veces las propiedades dicen que, bueno, pues la voy a poner en la lista de venta con un agente de ventas y él me la va a vender en poco tiempo. Quiero que sepa que hay mucha demanda de propiedades, ¿verdad? Entonces, usted quizás tenga su casa por un largo tiempo y no se le vaya a vender y en lugar de estar al día con los pagos, quizás usted se vaya a atrasar aún más con los pagos. Entonces, la asignatura de hipoteca es la mejor solución. Ahora, si a usted le gustaría hablar con nosotros más personalmente para saber bien qué es esta asignatura de hipoteca o si quisiera saber de las otras 12 estrategias que tenemos nosotros para vender propiedades, pues llámenos o comuníquese con nosotros por medio de esta página en internet que aparece aquí debajo, que es www.overhageinvestments.com o también a su lado izquierdo puede ver que ahí se encuentra el número de teléfono donde nos puede llamar directamente a la oficina. Piénselo. Un short sale le afectará el bolsillo, un foreclosure le afectará su crédito. Entonces, que la asignatura de hipoteca es una de las mejores opciones que tenemos para usted. Llámenos y platicaremos un poco más con usted sobre esto. Gracias.